Muy buenas noches, señores, y buena suerte para todos. Porque es que a diferencia de muchos en este país, usted, por lo menos tiene un pan que llevarse todos los días a su boca. ¿Y a cambio de qué? ¿De trabajo? ¿Cómo es posible que se malgaste dinero en juegos de azar cuando hay gente que se está muriendo de hambre en las calles? ¿De verdad tenemos casa? Pero me tengo un hijo. Lo siento, señor Mendoza. El banco no está en capacidad de otorgarle su préstamo. Sus ingresos no garantizan mucho. Estuvo muy fatigado hoy. No lo veo nada bien, mi amor. Vale. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!